Con la venia de la Presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, ayer fue un día complicado en esta Cámara de Diputados, fue un día de mucha confrontación, de diferenciación clara, pero también de revisión de posturas y de nuestras convicciones. No todos los días el trabajo legislativo nos confronta así, porque no siempre tiene efectos tan irreversibles como los que se planteaban el día de ayer. De manera personal, siempre he estado a favor de la soberanía nacional, de que el Estado mantenga la rectoría en ciertos temas. Ayer hubo claras diferencias en el cómo y eso fue evidente. Como legisladores, tenemos siempre un reto importante, votar por nuestras convicciones, pero también en representación de quienes nos eligieron. En mi caso, mi Estado siempre está como consideración en mi actuar, su bienestar, su prosperidad y su desarrollo. Tabasco es un Estado de una riqueza natural impresionante. Yo estoy convencido de que proteger esa riqueza y su medio ambiente es la única forma de proteger el futuro de su gente. En Movimiento Ciudadano tenemos una agenda clara para fomentar el avance de las energías limpias y renovables. Y por eso, queremos que los recursos naturales de nuestro país tengan un buen aprovechamiento. El litio es un mineral que puede ayudar en el proceso de descarbonización de la economía global y por lo tanto en la transición energética que tanto necesitamos. En Movimiento Ciudadano hemos apoyado diferentes iniciativas en pro de los recursos naturales y su cuidado. Tal es el caso de la iniciativa que presentaron en la bancada naranja del Senado de la República en noviembre de 2021 en la que se propone una reforma constitucional para que el litio sea considerado de manera expresa como un mineral propiedad de la Nación inalienable e imprescriptible en el que no se podrán otorgar concesiones. Creemos que la riqueza que puede generar el litio para la Nación requiere la rectoría del Estado en la materia. Pero no debemos pensar sólo en la riqueza económica que genera, sino también porque la rectoría del Estado servirá para proteger su condición como reserva natural. Debemos garantizar una extracción cuidadosa y respetuosa del medio ambiente y por eso en Movimiento Ciudadano presentaremos reservas que busquen este objetivo. Nuestro voto será a favor porque estamos de acuerdo en lo fundamental. Estamos de acuerdo en lo fundamental. El Estado es quien debe de tener el dominio del litio. Es un área estratégica y un elemento prioritario para nuestro desarrollo. No veamos la explotación de este mineral como la vieja práctica, sino como una oportunidad de aprovechamiento de nuestros recursos naturales siempre y cuando preservemos el medio ambiente. Tabasco, de donde orgullosamente soy originario, es uno de los estados de nuestro país que más ha sufrido los estragos del cambio climático. Permítame el orador, permítame. Diputadas y diputados, permitan que continúe el orador, por favor. en los últimos años nuestro Estado ha padecido inundaciones terribles y lluvias sin precedentes. Resulta urgente, resulta urgente que se implementen las acciones necesarias para lograr reducir los gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura y provocan fenómenos naturales cada vez más catastróficos. Compañeras y compañeros diputados, la amenaza ambiental es real e inminente. No podemos seguir permitiendo que el cambio climático destruya nuestras ciudades y nuestras comunidades. En Movimiento Ciudadano apostamos por la construcción de una tercera vía en la que el medio ambiente sea considerado una prioridad en la agenda pública, pero también apostamos por un Estado fuerte que tenga la capacidad de dirigir ese desarrollo consciente. Hoy nuestro voto respalda esa postura y por eso estamos con la propuesta. Es cuanto, presidente. Altea. Altea.